Es que yo, es que yo me gozo aunque no oiga música Mi gente babastómica mundial, Dios le bendiga de manera especial Los babastómicos que se están conectando en esta hora Veo gente violenta, ay Dios mío, mira Veo a Randy Montilla, veo a Violeta Y esta es la versión oficial de lo que es Félix Aquino de Show Y hoy vamos a compartir algo muy interesante, vamos a compartir un tema muy bueno Yo sé que usted lo estaba esperando Porque hay mucha gente que se anda preguntando y cuestionando Barón, ¿qué es eso de la abastomia? ¿Qué es eso de la abastomia? ¿Qué es ese asunto? La gente vive diciendo que abastomia, que abastómico, que esto, que aquello, que lo otro Y hoy van a descubrir Y van a saber lo que es la abastomia Mi gente, ay Dios, ay gente aquí de Dios, siento algo Bien mi gente, vamos a comenzar este asunto Y más o menos lo que sucedió fue lo siguiente Si usted está aquí, dígame, amén Lo que pasó fue lo siguiente, mi gente Escuche bien la historia de la abastomia Sé que ustedes han visto en algunos videos De dónde se originó este asunto De la abastomia, he escuchado mucha gente con la palabrita Que no, que babastomia, que esto Cuando la gente me saluda en la calle, me mira y me dice Hey babastomia, o babastomico Entonces, este En un momento determinado, recuerdo Yo había comenzado ya a hacer los videos Fui a acompañar a un amigo mío A una administración Antes de que él comenzara a ministrar Estaba ministrando un jovencito Bien fogoso, ¿sabes? Cuando uno está joven, tiene esa fiebre de predicar Que es buena A veces uno trata de impresionar más de la cuenta Y cometemos ciertos errores Entonces sucedió lo siguiente Con el varón El varón está predicando Bajo una palabra poderosa Ay Dios mío, mira Ay que Dios te ama Espera, déjame buscar mi micrófono Dios te dice que Ay, 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 ay Yo siento a Dios, mira Dios te dice que te ama Dios te dice que va a hacer cosas poderosas en tu vida Oye, él está bajo ese fuego Bien fogoso Pero la gente está Como si nada está pasando La gente está Tú sabes Lo que pasa es que el predicador dominicano Tiene que ver gente brincando Tiene que ver gente saltando Tiene que ver gente Tiene que ver la silla volando Como si fuera una convención del PRD Pero ¿cómo? Entonces, como él estaba viendo Que todas las cosas estaban tranquilos Estaban serenas Él no pudo interpretar Que la gente está Pero él tratando de producir Una emoción en la gente De repente yo escucho Que el Ay Dios santo Ay mamás Ay, ay, ay Se está metiendo La estomia de Dios aquí De repente Cuando el varón dijo Se metió la estomia de Dios Una sielva comenzó a danzar por ahí Una viejita comenzó a brincar Las sillas comenzaron a volar Un desorden Se metió Dios ahí Una gloria impresionante Yo estoy viendo esto Me quedo así pensando Dios mío Tu bastomia Yo me preguntaba ¿Qué es la bastomia? ¿Qué es eso? Estoy intrigado Veo que la gente está recibiendo a Dios Cuando le llega la bastomia Yo, ¿qué es esta bastomia? Dios mío Revelame tu bastomia Y llego a mi casa Como usted puede ver Yo tengo aquí mi pequeña biblioteca Y yo comienzo a indagar En estos libros Yo comienzo a buscar Dios mío ¿Qué es lo que es tu bastomia? Revelame Yo comienzo a buscar La bastomia ¿Qué es la bastomia? No veo Y comienzo a indagar Y busco los diccionarios Busco todo No entiendo Lo que está pasando Y busco Aquí en el asunto Este hebreo En el asunto griego Y busco Y veo y veo Y bastomia Y no encuentro nada Tiene que ser un código hebreo profundo Tiene que ser una revelación rabínica Algo que dijo Rachid Tiene que ser Un código profundo Esto de la bastomia Porque cuando el varón dijo la bastomia La gente comenzó a alborotarse Luego de horas y horas buscando Decidí preguntarle a uno de mis mentores Más esforzados en esta área El que siempre me responde las preguntas En él puede encontrar muchas cosas En Dios lo podemos encontrar todo Pero en él encontramos muchas cosas Y decidí preguntarle a Gogol Sí Le pregunté a Gogol Y le dije Gogol dime por favor ¿Qué es la bastomia? Y cuando escribo esto en Gogol Gogol viene y me dice ¿Quisiste decir anatomia? Yo no No quise decir anatomia Yo quise decir bastomia ¿Qué es la bastomia? Tiene que ser un código hebreo Tiene que ser algo poderoso Profundo Estaba aquí en mi habitación Fustrado Dios mío ¿Qué es lo que es la bastomia? ¿Qué es lo que es la bastomia? Necesito saber ¿Qué es lo que es la bastomia? La bastomia Me frustro y comienzo a hablar al Señor Le digo Señor Padre por favor revelame ¿Qué es tu bastomia? Háblame Quiero saber ¿Qué es lo que es la bastomia? ¿Qué es lo que es esto de la bastomia? Necesito entender esto Háblame Ministra mi vida Y escucho esa voz Veo a través de la ventana una luz Y escucho esa voz profunda Que me dice Hijo Te voy a revelar mi bastomia Y yo digo ¿Qué es esto? Sí, revelame Yo sé que mi vida va a cambiar Porque cuando ese varón dijo La bastomia Se metió Dios ahí Hubo un revolú de Dios Se metió la chamacumi Y revelame ¿Qué es lo que es la bastomia? Te voy a revelar lo que es la bastomia Yo sí, dime Y me dice Escucha bien Anota Yo agarro Mis apuntes Dime ¿Qué es la bastomia? Escucha bien Hijo Lo voy de cuatro horas Buscando intensamente Ya Dios me iba a responder Lo que era la bastomia Y tú estás a punto De saberlo ahora Escucha bien Hijo La bastomia significa Y yo sí La bastomia significa La bastomia significa Absolutamente nada Usted perdió su tiempo Buscando Y yo pero ¿Cómo? ¿Cómo es posible? La realidad es Que el varón Tratando de llamar la atención De la gente Tratando de poner a la gente A brincar Se inventó la lengua Se inventó la bastomia Un amigo mío Tenía una expresión Que sonaba un poquito fea Entonces Era Era de que No la voy a decir por aquí Porque me graban Y después me La digo Díganme si la digo Díganme si la digo Si me dicen que la diga La digo La digo La palabra del panito Era mamastomia Era de que una mala palabra En lengua Dí que mamastomia Sí Sí Pero yo la hice más cristiana Y le puse babastomia ¿Entiendes? Por eso que usted vio un video Que yo publique en la red En estos días Si no lo ha visto Búsquelo en YouTube Está en YouTube En mi canal de YouTube Félix Aquino de Show El otro canal Es un ladrón Hijo del diablo Dios te bendiga Ese canal de YouTube Está el video Donde aparece un varón Que le está preguntando A otro varón Uy varón ¿En qué usted está? Díganme a ver Está escribiendo una canción ¿Verdad? No varón No, no, no Ah, preparando un mensaje Sí, porque es importante Prepararse antes de predicar No, no No, excusa Espera, no Ya yo sé Usted está escribiendo un poema Un poema Algo poético Algo lindo Si hace mucho Que no se ve eso en la iglesia No varón Espérate, no Varón ¿Y qué es lo que usted está haciendo entonces? Varón Me estoy inventando Una lengua nueva Para cuando yo la diga La gente se emociona En la iglesia Y danza Y así me siguen invitando A predicar Oye, esta varón Babastobia Esa hijita poderosa Varón, pero Pero la Biblia dice Que uno tiene que hablar lengua Según el espíritu A uno le da No que uno se la Come on Come on Aunque el don de lengua Sea un don genuino De parte de Dios Hay mucha gente Que lo está prostituyendo No diga eso No diga eso Sí Hay mucha gente Que lo está prostituyendo Mucha gente Que está burlándose Básicamente de eso La gente me dice Varón, esa palabra Babastobia Es una blasfemia Me dice Es una blasfemia Varón Usted está blasfemando Contra el Espíritu Santo Porque usted se está burlando Del Espíritu Santo Y yo le digo Bueno Debe de ser una burla mayor Por el que tú realmente Nobles el lengua Y diga Tu babastobia Tu babai Sama Sama Rama Sama Iza lengua Oye esa lengua Icava 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 ¿Qué es eso? Hay una lengua pecaminosa Esta parte la voy a editar Cuando lo suba a YouTube Este video Hay una lengua pecaminosa Que dice Es un mandato pecar Un mandato pecar Dice No le haga caso a esa lengua Es parecido como Saca Amanda Buca Amanda Roba Amanda Peca Amanda No peque con Amanda No No lo haga Hay mucha gente que se inventa En las lenguas Lamentablemente ¿Qué dice la escritura? Sama Ama Rama La Biblia Sobre las lenguas Y todo ese tema Y todo ese asunto Escuche lo que dice Primera a los corintios En el capítulo 14 Donde habla sobre las lenguas Usted sabe Desde el verso 5 Dice Me gustaría Que todos tuvieran El don de lenguas Dice el apóstol Pablo Hablando Me gustaría que todos Tuvieran el don de lenguas Pero prefiero Que profeticen Dice aquí Prefiero que profeticen Quien profetiza Es superior Oiga esto Babastómico Escucha a Dios Ahora en esta hora Escuche bien Dice Prefiero que profeticen Quien profetiza Es superior Al que hablen Lenguas desconocidas A menos que las interprete Para edificación De la iglesia Supongan Hermanos Que me presento Ante ustedes Hablando lenguas desconocidas Si no transmito Alguna revelación Escuche bien Si no transmito Alguna revelación Dice esto Si no transmito Alguna revelación O conocimiento O profecía O enseñanza ¿De qué le servirá ¿De qué le servirá Yo siento algo Supongamos hermanos Que yo me presento Ante ustedes Hablando lenguas desconocidas Si no transmito Alguna revelación O conocimiento O conocimiento O profecía O enseñanza ¿De qué le servirá Esto? Yo me pregunto ¿De qué le sirve A la gente Hablar lenguas Que ellos No pueden No lo pueden edificar A ellos Y no pueden edificar A otros ¿De qué sirve El simular El hablar en lenguas? ¿Por qué dudamos De que una manifestación De parte del Espíritu Pueda ser genuina? ¿Por qué si es bíblico Y si es real El hablar en lenguas Porque eso No puede ser genuino Alguien está aquí Dígame Si el problema Que tenemos En este tiempo Es que hemos Hemos simulado Muchas cosas Hemos falsificado Muchas cosas Y hemos falsificado Muchos dones Hemos falsificado Los dones De la sanidad Hemos falsificado Los dones proféticos Y hemos falsificado Muchísimo también El don de lenguas Hay mucha gente Hablando lenguas Que realmente No está hablando lenguas Hay gente que repite La lengua De su pastor Cuando Gille Ávila Estaba pegadizo Mi respeto para Gille Mi respeto para Gille Cuando Gille Ávila Estaba en su momentum Todo el mundo Hablaba las lenguas De Gille Sama Soja ¿Cómo era la lengua de Gille? Isa Soja Esa era la lengua de Gille Todo el mundo Hablaba la lengua de Gille Y yo creo que El problema principal Que hemos tenido Es que No hemos querido Ser genuinos Cuando yo hablo Sobre la bastomia Siempre hago esa referencia Al final No significaba nada Era un invento De alguien Tratando de producir emociones Y significa que Las lenguas No deben de producir Una emoción Sino que deben de transmitir Un mensaje Que me edifique Que me edifique Por eso el apóstol Pablo Le dice Yo prefiero Que ustedes profeticen A que ustedes hablen En lenguas Porque el interés De todo esto Eso porque es de suma importancia Y es tiempo ya De que la generación presente Deje de estar simulando La unción Deje de estar aparentando La vida en Dios Debe estar simulando Lo que es genuino Y es verdadero Hay suficiente unción Para hacer milagros Hay suficiente unción Para ver la gloria De Dios Hay suficiente Hay suficientes dones Y manifestaciones Para hablar en lenguas Y profetizar Hay suficiente En Dios Hay suficiente Pero nuestro problema Ha sido En que tenemos Una idea de Dios Tan limitada Que nos preferimos Simular las cosas Antes que experimentarlas De forma genuina Yo creo que es un tiempo Donde cada uno de nosotros Tiene que inclinarse Hacia lo genuino Y dejar de estar Falsificando la unción Falsificando la palabra Falsificando los dones Y siendo genuino Esta generación presente Que anda necesitando a Dios Necesita lo genuino De Dios Necesita lo real De Dios Y es tiempo De que nosotros Se los demos Se los presentemos Porque nosotros Somos la evidencia De Dios Sobre la tierra Mi gente Es necesario Esto Dejemos de estar simulando Dejemos de estar Aparentando cosas Que no somos Hay mucha gente Cayendo al piso Y danzando Simulando La llenura Del Espíritu Santo Si el Espíritu Santo Realmente lo hace en ti Gloria a Dios Pero no lo hagas Para que los otros te vean No lo hagas Para llamar la atención De nadie Hazlo Hazlo Porque tú A través de tu danza A través de tu llenura A través de esa manifestación Tú quieres mostrar Que Dios es real En tu vida Ese es el asunto Y como la gente dice Hay demasiada gente Que habla en lenguas Pero vive una vida Pero vive una vida Si esa lengua es santa Ay Dios mío Yo no sé lo que es santa Porque atacan Critican Murmuran Y hacen cosas horribles Horribles Entonces mis amados Seamos genuinos Es tiempo de ser genuinos Hay gente Que tiene mucho tiempo Aparentando ser algo Que no es Yo quiero invitarte a ser Dios quiere que tú Seas verdaderamente Su hijo Dios quiere que Dios está cansado De que tú aparentes Ser su hijo Dios quiere que tú Verdaderamente lo seas Independientemente La bastomia Es una palabra Que suena jocosa Pero lo que tratamos Es de llevar un mensaje Tratamos de que la gente Entienda de que Lo genuino Es lo importante Lo genuino Es lo importante Y es lo relevante En todo esto Amén Amén Y amén Mabastómico ¿Cómo es posible que tú?